Siguiente carrera Carrera estelar en esta tarde señores La gran abierta de potrillos los señores a 350 yardas Participando las siguientes cuadras Puro potrillo tapado señores Participa Participa la cuadra yunta, cuadra rey, cuadra de los primos y cuadra ocala Este es el potrillo tapado de la cuadra yunta Es montado por Oscar Delgado Esta es la cuadra de los primos Es montada por el niño Y esta yegua se llama la superfecta Este es el potrillo tapado de la cuadra, cuadra, ocala Montado por Cruz Suerte Esta que esta menos aquí es el de la cuadra rey Montado por Jordi Una gran cuarteta de dos añeros a 350 yardas Todo parejo Suerte para los cuatro cuadras participantes Esta es la carrera estelar de esta tarde La gran cuarteta de potrillos en dos añeros 350 yardas en terreno joven Cuadra ocala, cuadra yunta, cuadra de rey Y cuadra de los primos Esta es la cuadra ocala Aquella que va allá es de la cuadra rey Aquella que viene aquí es la cuadra de los primos Y esta es la cuadra yunta Vamos a ver quién es quién De qué cuero sale el marco rey Calcito a la escuela Y a veces por van lloraban Ahora tiene un avioncito Y casi pasa en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta En la puerta número uno Se va a venir el de la cuadra de los primos Ya en la cuarteta viene el de la cuadra de los primos Vamos a ver quién es quién En la otra vez no se sabe quién viene Ahí no van a la puerta Están adentro, están jugando Y la moneda está en el aire El puarteta de potrillos en dos añeros 350 yardas se vinieron ahí viene A ver quién es quién Tu eres casico, eres suena Y a veces por van lloraban Ahora tiene un avioncito Y casi pasa en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡A ver, tú dejen el miedo! ¡Mételo igual! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya cosa que ponemos! 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 ¡Ahí... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un hombre de Zacatecas Dachin Bonita es un hombre, traía líneas de ligeras René Vazca es el jinete, Raúl Rodríguez le entrena Esa oscurita en la chueca, respetada por ligera En un carril hay antejas, al arrancar de las puertas Corriendo con el califas, la yegua se fue en las riendas Con varios largos ganaba Cuando llegaba a la meta Pelones, san enfermeros, les pasó todas las pruebas Un espíritu de 105 Entulza con buenas bestias Por aquellos días en Dalas Güey les ganó una quinteta Hay levados Marcos Hasta Espíritu Santo en Pino Zacatecas Oigan Aparte de ser ligera Traía corazón la chueca Traía corazón la chueca Don Pancho, Gustavo y Cheto Con Héctor iban por feria No tenía errores la yegua Siempre corría muy derecha A un potrero de un ranchito Yo fui a conocer la chueca Me impresionó ver sus manos Y en sus ojos la nobleza Tenía un corazón de acero Al verla sentí tristeza Qué bonitos los recuerdos De los triunfos de la chueca Por ahí vienen tres potrillos Con sus manitas derechas Su madre está retirada En un rancho en Dalas, Texas En la puerta número uno se va a venir el de la cuadra de los Primos En la contramara viene el de la cuadra de Junta Vamos a ver quién es quién En la otra no se sabe quién viene En la puerta Están adentro, están jugando y la moneda está en el aire Cuarteta de potrillos dos añeros 350 yardas Se vinieron y ahí viene A ver quién es quién Y esta fue la que ganó Ahora Jordi Esta es la que se está llevando a la abierta De los añeros En las 350 yardas Esta potranca fue montada por Jordi Y sale solita en la foto Vámonos para la foto La del recuerdo Esta potranca fue montada por Jordi En segundo lugar quedó la potranca de la cuadra de los Primos Que fue montada por el niño Y esta se lleva el primero Vámonos a la foto Aquí después La foto El futuro El futuro El futuro La foto Procriba la noche Enapa El futuro Noska La